Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan dos minutos de la una en punto de la tarde y les vamos a hablar de una iniciativa gastronómica que se va a llevar a cabo en Noja durante los próximos finas de semana de mayo hasta el día 29 y que tiene a los hosteleros como protagonistas. El nombre de esta iniciativa es Noja en su tinta y hoy está en el plató del programa para presentarla el alcalde de este municipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Noja, Estiva Ligi Barreche, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida también. ¿Qué es exactamente Noja en su tinta? Vamos a explicarles a los espectadores en qué consiste esta promoción. Bueno, pues Noja en su tinta, este va a ser ya el segundo año, nació el año pasado por primera vez como producto gastronómico, queremos dar importancia, seguir trabajando en Noja el tema gastronómico, darle más énfasis, más auge y entonces un producto que nosotros en Noja tenemos muy bueno, a veces poco conocido, es la jibia. Entonces se nos ocurrió junto con el ayuntamiento pues darle más bombo y cada uno en su negocio, en su establecimiento elaborará la jibia con su menú particular. Entonces el cliente llega y puede comerlo de diferentes maneras por todo en Noja. ¿Cuántos establecimientos participan, Estiva Ligi? Pues veintipico establecimientos, que son muchos, ha involucrado mucha gente. ¿El año pasado con cuántos nació la iniciativa y cuántos se han querido sumar? Pues casi la mitad, casi la mitad el año pasado. O sea, que hubo éxito y de ahí la suma, la unión de más hosteleros. Eso es. Entonces, ¿qué es exactamente lo que puede degustar la gente que se acerque durante estos tres fines de semana en Noja? ¿Cómo va la promoción? Bueno, pues hemos pensado en dos tipos de cliente, ¿no? El que va por el bar, que sigue todavía tomando la tapita, la ración, con un vinito, una caña. Y entonces puede degustar una tapa, una tapita de jibia. Lo que hablamos en cada establecimiento se pondrá diferente. Y luego ya pues el comensal, que si se sienta en mesa, que ya le gusta más, pues un menú elaborado, con sus entrantes, su segundo plato, su postre. Bueno, pues ya más mesa. El precio de ese menú, si no me equivoco, va a ser en todos los establecimientos el mismo. 20 euros. Y lleva acompañado un regalo que tenemos aquí, recién salido del horno, ¿no? Sí, acaban de llegar esta mañana. Son unos libros, la cocina de la jibia y familia. Entonces la idea es un poco que se conozca más este producto. Está todo lleno de fotografías de nuestras, de enoja, de nuestros antepasados. Y está todo, todo, todo relleno de recetas de cómo se puede elaborar la jibia tradicionalmente, más moderno. Bueno, pues un poco de todo. Y es un regalo fantástico que puedes luego tener en casa y elaborar tú, claro. O sea que simplemente con tomar ese menú de 20 euros nos llevamos de regalo la posibilidad de tener la receta de muchas de las cosas que hemos comido, ¿no? Y elaborarlas en nuestra casa. Sí, exactamente. Además de esa oferta gastronómica, si no me equivoco, el día 21 de algún modo va a ser el día grande, ¿no? De esta promoción, porque ¿qué es lo que va a pasar en enoja? Bueno, pues eso igual lo cuento yo. Me ayudas un poquito. El día 21, pues como bien dices, puede ser el día estrella, un poco el punto intermedio de los fines de semana que va a abarcar estas jornadas gastronómicas. Y bueno, pues ese día vamos a hacer el homenaje de estas jornadas a la jibia, ¿no? La tan denominada jibia en nuestra zona. En otras zonas, por ejemplo, como la que estamos, se llama Cachón. Depende un poco de las ubicaciones, pues la especie tiene diferentes denominaciones. Y ese día, pues va a venir un cocinero de alta alcurnia, de estos que ahora la televisión, o vosotros, la televisión, con el stand de moda. Es Javier Fernández, que es el cocinero de Arzac, uno de los referentes, yo creo que mundiales dentro de la gastronomía. Ha presentado un libro que va muy relacionado con este tipo de jornadas gastronómicas. Lo va a presentar enoja y lo va a firmar en la oficina de turismo a todos los asistentes. Y después, bueno, pues hará una pequeña charla-coloquio de las formas que él tiene de elaborar la jibia y de presentar eso en la cocina. Me he confundido, me he confundido, Xavier Gutiérrez, para que no haya malinterpretaciones. Como te digo, es un cocinero de Arzac y reconocido, bueno, pues es el chat principal del restaurante Arzac en San Sebastián. En esa oficina de turismo, además, van a haber diferentes libros, ¿no? Todos ellos relacionados con el mundo de la gastronomía. En efecto, va a haber una pequeña exposición de la empresa que organiza esto, que junto con los hosteleros y el ayuntamiento, la Consejería de Cultura, la Consejería de Turismo, hemos citado este libro. Y bueno, pues dentro de este libro también habrá la firma de las personas que han contribuido a elaborarlo. Aquí hay algo que es muy característico, que como comentaba Stivaliz, es curioso, pero hay casi 30 recetas de cocineros locales o de la señora María, que también nos ha dado su receta para que se la pongamos en el libro. Una de ellas, creo que además es de Stivaliz, ¿no? ¿Cómo realiza Stivaliz la jibia? ¿Cómo la prepara? Bueno, yo realmente cocino y no puedo ponerme estrellitas porque yo apenas cocino, cocino muy poco. Trabajo mucho, pero cocino poco. Entonces yo en nuestra casa, en nuestro establecimiento, hemos optado por hacerla tradicional, hacerla jibia en tinta. Jibia en tinta, pues como toda la vida. Luego lo acompañaremos con un plátano macho, con un grujente de plátano macho. Y entonces nuestra receta también está ahí y nosotros hemos optado como toda la vida, jibia en tinta. Bueno, un evento literario, culinario, con el que enoja, como decía antes Stivaliz, quiere hacer más hincapié todavía en lo que es el turismo gastronómico, que cada vez mueve más gente también, ¿no? Es algo con lo que queréis apostar también desde el ayuntamiento, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el ayuntamiento de enoja apuesta por la promoción gastronómica. Enoja, ¿qué voy a decir de enoja? Todo lo que diga me lo van a malinterpretar. La gastronomía en enoja está poco valorada o poco conocida. Tenemos muchos establecimientos en los que nos podemos deleitar con formas de cocinar tradicionales, como comentaba Stivaliz, otras un poco más modernas y otras de estas famosas que hablábamos antes de Tendencia. El ayuntamiento tiene que promocionar y tratar de desestacionalizar el famoso verano que tenemos, que bueno, pues es por lo que nos conocen realmente, ¿no? Pero durante todo el invierno también nuestros hosteleros, tanto los restaurantes como los bares, están al servicio de todo aquel que quiera ir a enoja, que aprovecho para invitarles a degustar y a deleitarse con los manjares de la jibia de enoja. Este fin de semana, unido a este primer fin de semana de enoja en su tinta, el domingo se va a celebrar también el Día de la Familia, que va a ser otro motivo, ¿no?, para acudir a enoja. Bueno, dentro de otras de las promociones que la Asociación de Hostelería y el Ayuntamiento de enoja está haciendo es, pues bueno, pues diversificar un poco nuestro producto. Enoja ha sido acreditada como primer destino turístico en el norte de España para el turismo familiar. Lo vamos a presentar aprovechando, pues yo creo que el día perfecto, que es el Día de la Familia, y vamos a hacer un evento en el Palacio del Marqués de Albaicín, bueno, pues dedicado realmente a eso, a vivir con la familia, ¿no?, a disfrutar un día con la familia. Es una cosa muy sencillita, pero bueno, que creemos que puede aportar algo diferente a que ese domingo podamos disfrutar de enoja de otra manera. Bueno, no paran de tener actividades porque el pasado fin de semana fue el enoja-fissing también. Bueno, sí, como te digo, tenemos que desestacionalizar, intentar que enoja cobre más vida de la que tiene fuera de los periodos estivales, ¿no?, y de la famosa Semana Santa, que tanta gente acude a enoja. Estamos en, bueno, pues en continuos, todos los fines de semana o casi todos, ahí hay eventos de diferentes tipos. Este es gastronómico, al que tú haces referencia, que por cierto ha sido un éxito el noja-fissing para ser su primera edición, pues es más ligado a ver realmente lo que es el deporte y lo que son nuestras variedades, las variedades del mar que ofrecemos, pues va más ligado al tema deportivo. Pero también ha sido muy interesante y al final, pues el retorno que puede tener en el municipio, pues lo creemos importante. Habla de la Semana Santa. Hay muchos hosteleros que se han quejado de que la Semana Santa no ha sido tan buena como se esperaba después de que el año pasado turísticamente fuese bueno para nuestra comunidad autónoma. En Noja, Estivalid, los hosteleros, ¿cómo habéis vivido esta Semana Santa? Bueno, a ver, yo creo que también hemos entrado ahí en un bucle de ya empezar a quejarnos y quejarnos. Llevamos unos años, a ver, la palabra crisis ya creo que nos aburre a todos, ya no podemos estar todo el día hablando de qué catástrofe, o sea, hay que empezar a mirarse adelante, abrir un poco los ojos y bueno, ser un poco más positivos. En Noja acude muchísima gente en Semana Santa, siempre dependemos mucho del tiempo, porque es cierto, o sea, en el norte se depende mucho del tiempo, hace más bueno de lo que nos pronostican, pero yo pienso que sí que ha sido bueno. Al final, lo que pasa es que yo pienso para mí también, que hemos entrado ahí un poco en... Que a quejarse es lo fácil, de algún modo. Si en esa queja de, jo, pues podría haber sido mejor, pues sí, ya sabemos, a ver, que siempre, todo puede ser siempre mejor, pero que no ha sido mala, para nada. Bueno, el alcalde habla del verano en Noja y sin empezar el verano, tienen dos banderas azules, una costa también reconocida, una ruta de costa reconocida y también han recibido una distinción por los servicios en información y en educación ambiental. Sí, en efecto, esa es la primera vez que se recibe. Presuma, alcalde, presuma. No, no, yo presumo de mi pueblo. Si conoces Noja, o bueno, las personas que nos están viendo conocen Noja, bueno, pues nosotros, vuelvo a lo mismo de antes, tenemos que poner en valor lo que podemos ofrecer a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Y bueno, pues de esta nueva corporación, pues vamos a basar uno de nuestros pilares básicos de esta legislatura, va a ser poner en valor el medio ambiente. Y bueno, pues lo que Noja realmente tiene que no se nos conoce. Por supuesto que son nuestras playas, que yo creo que somos, valga el mundialmente conocidos, pero tenemos otra serie de cosas que también tenemos que poner en valor y se las tenemos que ofrecer a todas aquellas personas que quieran acudir a Noja. ¿En verano es muy fácil vender Noja? ¿De algún modo se podría decir que en verano se vende solo? Sí. Sí, porque por lo que estamos hablando, luego tenemos turísticamente hablando, claro, hay destinos que ahora mismo han estado muy de moda y ahora mismo, pues políticamente, por historias, están como cerradas las fronteras, vamos a decir, y el turismo familiar, que es mucho nuestro, el nacional, se está quedando en España. O sea, en las islas, Baleares, Canarias y Península, están saliendo menos al extranjero. Entonces, eso también a nosotros se nos mueve mucho. ¿Qué pasa? Pues que antes igual el turista optaba por vacaciones de más tiempo y ahora el turista hace vacaciones muchas veces en estancias más cortitas, nos movemos más. Me voy a Cataluña, me voy a Madrid, me voy a Andalucía, me voy a Galicia, me voy a Cantabria, ¿no sabes? Pero la gente se mueve, la gente sí se está moviendo. ¿Algún modo de, hablaba antes Miguel Ángel de desestacionalizar ese turismo de verano, iniciativas como estas de Noja en su tinta y no sé si en la cabeza de la corporación hay más ideas para que Noja sea destino no solamente en Semana Santa o en verano, sino durante todo el año? Esa palabra es muy mágica, intentar sacar fuera de lo que es el periodo estival la promoción del municipio es muy complicado, porque está como muy encasillado. Pero sí, sí que hay proyectos y de hecho ya estamos trabajando con la consejería, tanto de industria, de turismo, la de cultura, porque queremos abarcar varios frentes y sobre todo medio ambiente, que ha dicho que nosotros, como estamos rodeados de agua por todos los sitios, pues tenemos que sacar rendimiento a esa circunstancia. Tenemos unas marismas que son un parque natural que a Noja no se le conoce porque tenga unas marismas de tan alto valor ecológico. Se nos relaciona siempre con las marismas de Santoña, que son el encabezamiento de la denominación de las marismas. Pero las marismas de Victoria y Joyel son unas marismas, pues yo creo que únicas dentro del norte de España y ese es otro de los potenciales que tenemos y que queremos sacar y poner en valor. De la mano en este caso, como con esta iniciativa de los hosteleros, que son imprescindibles, yo creo también para que la gente vuelva a un municipio, en el caso de Noja y en el caso de los demás. El turismo gastronómico cada día está más en boga. Sí, y luego estamos también con muchísima ayuda del ayuntamiento, se está intentando, claro, negocios pequeñitos, negocios de toda la vida, cuesta renovarse, cuesta. Entonces se están haciendo cursos, cursos de cocina, estamos nosotros contentos y yo creo que el ayuntamiento a su vez también están contentos. Hemos apostado mucho por hacer SICTED, que es un sistema de calidad. Somos muchos los establecimientos que hemos apostado por ello y entonces el turista, cuando llega a nuestros negocios, esas cosas se tienen que notar. Bueno, pues no. Perdona. Noja ahora mismo es el municipio de Cantabria que más acreditaciones SICTED tiene. Eso es porque los empresarios de hostelería, tanto hostelería pura y dura, como la hotelería, como el baruco del pueblo, o ahora, que también lo estamos abriendo a los comercios locales, pues están apostando por hacer un ofrecimiento a nuestros visitantes diferente. O sea, superarse ellos, ¿no? Y esto, tanto esto como cualquiera de las actividades que el ayuntamiento pueda realizar, si no es con su colaboración, es imposible que salga. Porque si se hace una cosa de estas que es artificial, realmente no tiene el valor que ellos le pueden dar. Y además es que tiene que ser una experiencia en la que tengamos que ir de la mano. Va a ser bueno para el municipio de Noja y por supuesto que va a ser bueno para ellos. Bueno, pues vamos a invitar a la gente que nos está viendo desde casa. Tienen tres fines de semana durante este mes de mayo para visitar Noja, en este caso con la jibia como motivo principal. Vamos a darles más motivos, que no sé si ya tenemos más después de todo lo que hemos hablado, para visitar Noja en estos tres fines de semana. Bueno, pues a ver si tenemos suerte, nos acompaña el tiempo, por lo que estamos hablando. Tenemos el fin de semana ahora también familiar, que la gente se puede acercar a Noja y de tapeo o de restaurante, pues quedan las puertas abiertas a todo el mundo, claro. ¿Alcalde? Noja se caracteriza porque la gente que va a Noja luego repite. Los hosteleros le tratan muy bien, la gente del pueblo le tratan muy bien. Pues no sé, yo te podría poner en valor lo que comentaba antes. Las visitas guiadas, por ejemplo, que tiene la Seovir Life en las marismas de Noja, ir a disfrutar de ese sendero azul que antes hacía referencia, que la concesión, hemos repetido concesión, visitar, pues no sé, la zona que comprende la playa de Rís y la playa de Trengandín, de la que forma parte ese sendero, darte un paseuco por nuestro municipio, incluso ver cómo sale del mar la jibia, porque también tenemos nuestros pescadores de los que... Es fácil ir al municipio y ver a pescadores sacando las barcas del mar. Bueno, ayer, sin más, he tenido una jibia así en la mano. O sea, es muy fácil verlo, tocarlo y... Muy fácil, muy fácil porque tenemos todos los días pescadores sacando el producto del mar, entonces lo tienes más cercano imposible. Bueno, y lo mejor de todo, degustarlo, ¿no? Degustarlo. Que es de lo que se tratan estas jornadas. Estivali, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros por invitarnos. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.